¿Qué pasa con el control del colegio? ¿Cómo es el comportamiento de la gente al momento de hacerse los controles? No, bueno, siempre hay excepciones en esto, algunos se resisten un poco, pero en general, digamos, ya saben que está el control todos los fines de semana, entonces, bueno, es como que bajan un poquito los decibeles en ese sentido. ¿De qué edad es las personas? Y todos rondan entre los 20 a los 30 y moneditas de año, 35 años es el promedio. ¿Es alto el porcentaje de alcohol en sangre que han presentado? No, no, no tanto. De las cinco retenciones hubo dos nomás que superaron el gramo de alcohol en sangre y los demás superaban el 0,7, 0,6, 0,8, pero digamos no estaba tan alto como otras veces. Recordemos cuál es el porcentaje permitido aquí en Carlos Paz. El porcentaje permitido en la ciudad de Carlos Paz es 0,4. Por otra parte, bueno, se ha hecho un control en una fiesta clandestina. Sí, sí, se detectó una... sabíamos que se iba a realizar una fiesta en la calle Venecia, en Villa del Lagos, y desde primeras horas de la mañana se montó un operativo donde, bueno, a medida que algunos iban ingresando, se les realizó los controles vehiculares, controles de alcoholemia, donde también ahí hicimos cinco secuestros de vehículos por alcoholemia. Se elaboraron algunos actas de infracción también y se realizó el acta por ruidos molestos. ¿Cómo tomaron conocimiento de que se iba a realizar esta fiesta? Bueno, es un lugar que es un poquito... es un lugar clave y cuando se desarrolla algún tipo de fiesta, de este tipo de fiestas electrónicas cerca del ejido de Carlos Paz, estas fiestas de cierta magnitud, sabemos que directamente después hay un grupo que se traslada a esa zona y a otros lugares que también hemos realizado controles. ¿Le dieron participación también a la policía o a la Fuerza Policial Antinarcotráfico? No, no, se le dio participación a la policía local, con la cual en el operativo hubo un móvil presente permanentemente. El operativo se levantó el día sábado a las 19.30 horas. Se mantuvo hasta que salió el último vehículo del lugar. ¿Es una vivienda que generalmente se realiza en fiesta de este tipo? Sí, sí, es una vivienda que se realiza en fiesta de este tipo. Bueno, hoy tengo una reunión con asesoría letrada del municipio, con el doctor Darío Pérez, para ver qué otro tipo de intervención podemos hacer, si es que también podemos hacer alguna denuncia en la unidad judicial para poder tener otras herramientas para atacar este tipo de fiestas. ¿Es alquilada la vivienda? No, no, tenemos conocimiento que la vivienda es del propietario. No, no, tenemos conocimiento que la vivienda es del propietario.